Música Yo pensé que podía quedarme sin ti y no muétero Es difícil mi amor, más difícil de lo Que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí Oh, no Yo pensé que toda la experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh, no Todo amor que yo esperé en la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí Oh, no Oh, no Yo pensé que ese aire inocente No te apartes de mí 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 Que no te apartes de mí Oh, no No te apartes de mí, oh no, oh no, oh no, no te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no, oh no